Queridos hermanos, estamos en el día 28, entonces hoy va a ser 27 y 28 en este domingo para los que lo vayan haciendo diario. Mil disculpas, pero vamos a ver, miren, aprovechemos que hoy es domingo y tenemos un poquito más de tiempo probablemente. El tema es patrón de los niños no nacidos. Vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y esto es del libro de Jeremías. Vamos a ver. En nuestros tiempos, el aborto se les defiende con frecuencia cuando se trata de embarazos que surgieron de situaciones irregulares. Aunque la circunstancia es muy diferente, San José también se enfrentó con el más irregular de los embarazos. Acuérdense que los que asistimos a la parroquia de San José aquí en Richardson, Texas, durante toda la cuaresma, Padre Chávez nos ha estado hablando acerca de la doctrina social de la iglesia. Y hace una semana, precisamente, nos hablaba acerca del aborto, lo delicado que es esto, y nos ponía ejemplos bien específicos. Y miren, aquí los vamos a volver a encontrar. Fíjense, en nuestros tiempos, al aborto se le defiende con frecuencia cuando se trata de embarazos que surgieron de situaciones irregulares. Aunque la circunstancia hoy día es muy diferente, San José también se enfrentó con el más irregular de los embarazos, una situación que lo dejó bastante inquieto. Su esposa ha concebido un hijo. Ahora sabemos que es por el Espíritu Santo, güey, y él lo supo en su momento. Pues imagina, dice, ya está embarazada la Virgen. Su esposa está embarazada, pero está embarazada por obra del Espíritu Santo. Otra cosa, el niño no es suyo, biológicamente. No es el fruto de la relación física con su esposa. De hecho, se le invita a creer que el niño no ha sido concebido por la relación física con ningún hombre, sino por la única y directa intervención de Dios. ¿Cómo puede un hombre aceptar un embarazo tan extraordinario? Solo con la fe. ¿Cómo puede aceptar la paternidad de un niño al que no puede llamar suyo? Solo con apertura a la voluntad de Dios, con la justicia y con la sabiduría que él tenía, él tuvo la disposición de hacer lo que el ángel del Señor le ha comunicado. Sabemos por José que la paternidad es mucho más que la simple generación física. En realidad, José, que no procrea ningún hijo, es el mejor de los padres y un ejemplo para los padres. Él acepta la vida en el vientre al tomar con honor a María como su esposa. Él viaja con ella a Belén para registrar al niño en la lista de la humanidad. Él le da al niño un nombre en el linaje de David. Él defiende al niño del cruel ataque de Herodes. José fue el escogido para llevar a cabo el papel del padre del hijo de Dios, encarnado en el vientre de María y cumplió con su papel fielmente. Dentro de su patrocinio universal es apropiado para nuestros tiempos que le demos un título nuevo, el de patrón de los niños no nacidos. Nadie podría ser un mejor defensor de los niños que no han nacido que San José. Nadie podría ayudar mejor en el proceso de sanación y reconciliación de aquellos que lloran y agonizan por haber matado a sus hijos, o sea, lo que es el aborto. Nadie es una mejor imagen para las mujeres que han sido lastimadas por hombres que no han asumido la paternidad del hijo que procrearon. Invocando la intercesión de San José, Patrón de los niños no nacidos, oremos hoy por todas las madres que esperan un hijo. Oh, San José, protector y proveedor de la Sagrada Familia y de todas las familias, por tu intercesión, que Dios conceda a todas las madres que esperan un hijo la gracia de atesorar la nueva vida dentro de sus vientres. Que las madres y los padres se den cuenta que su bebé es un regalo de Dios y tengan el valor de escoger la vida para su hijo. Por el misterio del bautismo, que los padres y los recién nacidos se conviertan en hijos de Dios y herederos de la vida eterna en Cristo. Amén. Y aquí un comercial personal de mis reflexiones de que convirtámonos todos en San José. Ese es para los niños que ahora nada tienen. Los niños que luego no abortan. Por ahí quedan en orfanatorios y afortunadamente, ¿verdad? Pues las madres finalmente no los quieren, pero deciden no abortar. Y oremos por esas mujeres, por todas las personas que trabajan en estos lugares para que encuentren la reconciliación pronto y el arrepentimiento. Oramos la letanía a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Casticismo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valentísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros Pilar de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos con tu gracia Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Lo hizo Señor de su casa y Príncipe de todas sus posesiones Oremos, oh Dios que en tu amorosa providencia Le dijiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo Y al que veneramos como nuestro protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Y ahora vamos a ver cuál es el reto diario El reto diario tiene que ver con la reflexión Y el tema que es el patrón de los niños no nacidos Y como ustedes ya se imaginaban Hay que ubicar el Centro de Recursos para Embarazadas En favor de la vida más cercano a tu casa o parroquia Y pregunta si es posible apoyarlos de alguna manera Aquí en el área de Dallas está el lugar que se llama Beer Choice y Rose White Rose Rosa Blanca Efectiva, perdón Precisamente en la misma esquina casi Son vecinos donde está el abortero en la Royal Lane Y Greenville Ahí está Beer Choice y White Rose Entonces Para que nosotros también podamos defender y proteger La vida de los niños no nacidos Y de las mujeres en crisis cuando la situación se presente Pero sobre todo queridos hermanos Que nuestras oraciones vayan a en aquellas mujeres Que se realizaron un aborto Que están arrepentidas y están sufriendo Pero más que nada Sobre las que han tenido un aborto Y no están arrepentidas Imagínense que dolor tan grande Que oscuridad en el corazón Y bueno pues son los que trabajan ahí En las agencias de los abortos Queridos hermanos Bueno este con esto creo que casi nos ponemos a mano En cuanto a los días Y nos vemos la siguiente Que Dios nos bendiga